Estamos hablando de muchos cientos de millones de dólares en equipos tecnológicos que nos ayudan a vigilar el tema de los aeropuertos, de los puertos, de las costas marinas, de los espacios aéreos que tenemos en todo el territorio y que son utilizados por estos lagos terroristas. Las inversiones son muy cuantivas, pero oportunas para poder hacer las identificaciones y minimizar el trasiego de estos delincuentes transnacionales.